¡Bienvenidos a esta pareja! A ver, las dos primeras fotos, o sea, la primera pareja que machó, se conocieron con estas fotos. Ahí está él, ahí está ella, ella se llama como un mes del año. Abril. ¡Abril! ¡Excelente! ¡Ah, muy bien, bien! Y Agustín, vengan por favor los dos, vengan, vengan. Hola Abril, ¿cómo va? Hola. ¿Todo bien? ¿Cuántas fotos tuviste que mirar? Y cinco, más o menos. ¿Habían cinco entonces? ¿Y elegiste cuántas? Dos. Dos elegiste. Y entre esas dos estaba él, estaba Agustín. Maestro, ¿vos cómo te anotaste? También tenía cinco fotitos y a mí me anotó un amigo, Jerónimo, que le mando un saludo grande. ¿Te pone nervioso estar acá? Sí. La verdad que la primera vez que salgo en tele, así que un poquito sí. Ah, ¿pero es por la tele o es por conocerla de ella o es por qué? 50 y 50. 50 y 50. Sí, sí, 50 y 50. Ok. Es cierto, tus amigos saben que estás acá. Vos tenías algo que hacer hoy y no fuiste por esto. Exactamente. Tenía un partido de fútbol cinco con los chicos, que me habrán dicho unas cuantas cosas por venir acá, pero bueno, la verdad que... Vos sos de La Plata. De La Plata. Y jugaba en ese partido de fútbol una personalidad hoy. ¿Por qué es así? Dice, cambió ir a jugar al fútbol cinco con Marcos Rojo por venir a la mejor elección. Exactamente. ¿Es así? Exactamente. Iba a jugar en contra de Marcos Rojo y bueno, vine acá. ¿Pero vos lo conocés a Marcos Rojo? Lo conozco por un amigo, lo he visto dos, tres veces nada más, pero no tengo gran relación. ¿Es el que te anotó? No, 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 no. Otro amigo de otro grupo me anotó. Ah, ok. Muy bien. ¿Y te viniste acá? Me vine hasta acá. Bueno, vamos a ver. Entonces, yo creo que valió la pena. Todo bien con Marcos Rojo, pero me parece que hoy puede ser el día, ¿eh? Flaco, o sea, estás conforme de estar acá, en principio. Estoy más que contento de estar acá. Vas a estar más contento aún. Bien ahí, bien ahí. Más contento aún. ¿Vos cómo te anotaste? Yo me anoté porque estaba con mis compañeros de trabajo almorzando y bueno, salió la idea. ¿En qué laburas? En un estudio jurídico. Estudio jurídico. ¿Y sos de Neuquén? Claro, me vine a estudiar. Ah, ¿y te viniste a estudiar? Sí. ¿Y vive en Palermo? Sí, con mi hermana. Muy bien. ¿Extranías mucho a la familia? Sí, porque los veo re poquito, pero igual. ¿Y te anotaron tus compañeros, dijiste o vos? Sí, que entre todos. ¿En ese momento? Sí, sí, sí. Ah, dijeron, ¿te anotamos, te anotamos? O sea, ¿ahora lo están mirando? Ahora lo están mirando, sí, obvio. Están todos ahí. Bueno, ¿y te da vergüenza estar acá, sí? Sí, un poco, pero nada, para divertirse. Bueno, oíme una cosa, flaco. ¿No fuiste a jugar el partido con Marcos Rojo? Fútbol 5. Fútbol 5, ¿eh? No fui a jugar el partido. Y acá está ella. Bueno. Bueno, bueno, muy bien, muy bien. Ay, 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 ¿qué va a pasar? Eh, ¿te digo una cosa? Acá está él. Hola. Hola, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Todo bien. Son ternuras, locutor. Eso parece. No sé, en principio me parece, ¿o no? Podría ser. ¿Eh? Podría ser. Bueno, escuchame, ¿todo bien? Bien. Bien, todo bien. Perfecto. Todo bien, perfecto. Muy bien. ¿A qué te dedicás vos? Estudio Administración de Empresas. Administración de Empresas. ¿Le gusta mucho el estudio? ¿Tenés buen promedio? Tengo, vengo mantiendo un promedio. Ah, ¿sos ayudante de cátedra? Ayudante de... Ah, bueno. Muy bien. Y le gusta mucho el fútbol. Llegó a jugar en la reserva de gimnasia de Grima de la Plata. Llegó a jugar en la reserva. Ah, por eso también te llamaba. Ah, jugás muy bien. No, más o menos. Soy arquero y me defiendo un poquito. Ah, arquero. ¿Pedro Troglio lo dejó libre? Pedro Troglio no me quiso llevar más para arriba. Bueno, está caliente con Pedro Troglio. Un poquito. Le damos saludos. Ok, perfecto. Venga, por favor, los dos. Vamos. Venga. Ah, locutor. Habrá chape, no habrá chape. Ojalá que sí. Es jueves. Pero no sé por qué siento que es un día difícil. Uh, tirando a lunes. Tirando a lunes. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. A ver, vamos. Habrá chape. A ver qué pasa. Ahí vamos. Por ahí lo tengo yo el día difícil. Ah, puede ser. ¿Pero qué hace que un día se ponga difícil y otro no? ¿Y lo que te pasa durante el día? Pero si me pasó... No sé, puede ser. Pénsalo. Dale, 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 dale. 25 segundos. Ahí está, dale, dale. Vamos, sí, vamos. Eso, eso, eso. A ver qué pasa. Una pluma más, una pluma más. 20 segundos. A ver si llegamos a dos parejas, locutor. Ah, ok. Ok, vamos a ver. A ver si llegamos a dos parejas. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, perfecto. Le tiró un lentito. Muy bien. Bravo. Excelente. Bravo. Bien ahí. Bueno. Vengan los dos, por favor. Foto de momento feliz de ella. Foto de momento feliz de ella. Ok. A ver, a ver, a ver la foto de momento. Uy, ¿qué estás ahí? ¿En dónde estás? Ah, fui a Bariloche con mi hermana. Fue la primera vez que fuimos solas. La primera vez solas a Bariloche. Sí, con mi hermana sola. ¿Vos sos de Neuquén? Claro, pero a veces íbamos en familia. Claro. Y ahí está, muy bien. A ver la foto feliz de él. El Coliseo. Ah, Roma, muy bien. Muy bien. Viajé hace unos meses y la verdad que me impresionó. Es impactante, es hermoso. El dibujo animado que elige ella. A ver qué dibujo animado elige ella. A ver cuál es. Vos tenés que elegir tu... Ah, las chicas superpoderosas. Le gustan también a Sofía y a Eva también, ¿no? Las chicas... No, a mí no me gustan mucho. Ah, bueno. ¿No te gustan vos? No. No, no le gustan a Eva. A Eva no le gustan. ¿Cuál te gusta? Me gustaba más Arnold. ¿Qué Arnold? Arnold. El dibujito que era cabeza de balón y tenía una chica que gustaba de él, que era muy mala. Ah, ese te gustaba. A ver el dibujito preferido de él. ¿Cuál es? A ver. Los Rockets Power. Los Rockets Power. Los que andaban en patineta por toda la costa. Me encantaban. Ah, ¿y esto qué hacían los cuatro? ¿Andaban en patineta y qué? Sí, sí. Estaban todo el día, girando. Estaban todo el día, girando. Pagando, pagando, pagando todo el día, pagando todo el día. Está bien. Otra cosa. A ver las tres cosas que no le gustan a ella, flaco. Tenés que aprender cuáles son las tres cosas que no le gustan. De esto se aprende. A ver. Bueno. Fútbol. ¿Qué no te gusta? ¿No te gusta qué es? ¿Esto qué es? Los mariscos. Ah, los mariscos. No. No, encima siempre viste que tu vieja te dice, no comás eso, te podés intoxicar, no te deja agarrar. Mejillones. Cosas de eso siempre es como que te morís, ¿no? Cuando la familia... Siempre hay un miedoso de estas cosas. Sí, cada vez que lo digo me dicen, no lo pueden creer. ¿Que no te guste? Claro, a todo el mundo le gusta. A mí me gusta, pero no, hay gente que le tiene... ¿Esto? Eh, fútbol, no me gusta. No te gusta el fútbol. Bajé, bajé dos puntos. Bajó dos puntos, me parece, ¿eh? No le gusta el fútbol. ¿Y no te gusta las... Pintar las uñas. No, no, me da mucha fiaca. ¿No te gusta? Me da mucha fiaca. Pero, ¿te gusta vos cuando una mujer tiene las uñas pintadas y los pies de las uñas pintadas del mismo color? Me gusta como complemento, pero no como un determinante. Es algo lindo, es algo lindo, pero tampoco es que... ¿Está bien? Ella sigue siendo linda igual. A mí me gusta, ella sí, ella... ¿Es del 1 al 10, ella? Un 11. Un 11. Bueno. Vamos, todavía. Bien, bien. ¿Te gusta que el hombre sea caballero? Sí, obvio. ¿Te gusta? Bueno, me parece que diste con tu medianada. Bueno, bueno, no sé, digo, para las tres cosas que no le gustan a él. A ver, las tres cosas que no le gustan a él. Miremos. A ver. Oh, no le gusta... El brócoli. El brócoli no le gusta. El brócoli, para empezar. Nada, el brócoli. No, nada, no. ¿Y con el coli te copás? Menos. No, no va. No. ¿Coliflor no? Quería poner tres frutos verdes, pero... Ah, ¿no te gusta nada verde? Nada, nada, nada. Ok, ¿verde nada? Nada, nada. Ok. ¿Qué es esto? El color negro, el color negro. ¿No te gusta el color negro? No, no. Me gustan los colores más vivos. No sé si más vivos, pero con más onda. ¿No te gusta el color negro? No me gusta el color negro. Mirá. Para la ropa puede gustarme, pero no para la vida, no para las cosas. No me siento identificado con el color negro. Y a mí me gusta el color negro. Lo que pasa es que el color negro no es un color, por empezar, ¿eh? Es la ausencia de color. Ah, mirá. No es color, pero uno piensa, si le gusta el color negro, a mí me gusta el color negro, ¿no? Le vamos a decir color igual. ¿No? Como que es lindo. Mirá. ¿No te gusta, por ejemplo, así como están ellas? Sí, también. ¿Sí, también qué? Me gusta, me gusta. Ah, ¿te gusta? Ah. Pero tampoco, no, de ropa sí me gusta. Tengo cosas negras, pero... ¿Dónde no te gusta el color negro? No, no me gusta, como decís, la ausencia de color no me gusta. ¿Dormís todo oscuro? Más o menos. ¿Te dejas alguna lucecita? Más o menos porque tengo la lucita del faro, así que por más que quiera dormir todo oscuro, no puedo. Ok. Porque da justito a la ventana. ¿Y después no te gusta el 5? No, no. No, no te gusta reprobar. No, me gusta desaprobar. Me gusta desaprobar. Ah, desaprobar. ¿Qué promedio tenés? 8,28. Son muy buenos, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Dónde estudiabas en la plata? En la UNDP. Ah, bueno. Vengan, por favor, los dos. Me parece que te está gustando. No, no quiero molestar. Bueno, no quiero molestar. Me parece, me parece que te está gustando. Me da esa sensación. No sé. Bueno. Yo voy a arrancar. ¿Cómo? ¿Quién arranca? No, el que preparados. ¿Listos? ¡Ya! A ver, vamos. Tenés que hacer fuerza con otra persona. O sea, un solo brazo. ¿Qué estás haciendo? Una acción. No, no, no. Empujando. No, no. Juega el 2. Con 2. Pulseada. Sí. Sí, vamos. Bueno, ¿se usa para pagar? Plata. Dinero. Similar. Billetes. Sí, bueno. Es ropa interior que usabas. Calfón. Sí, muy bien. Eso. Bueno, ¿ves todos los días con eso? Está pegado en la ladera. ¿Iman? No, ¿dónde está? Están todos los días, marcar lo que tenés que hacer. Calendario. Sí, está el manaje. Bueno, está bien. Es algo que te protege en el auto por si llegás a chocar. Ah, rojo. Sí. Eso. Bueno, nosotros nos sacamos. Selfie. Sí. Vamos, ¿eh? Es un juguete que usan las nenas chiquitas. Mujeres. Muñecas. Sí. Cuando fuiste a Bariloche, nevaba. En el cerro. No, ¿qué había? Perfecto. Es yo. Es algo cuando llueve, cae. Subia. Cae. Granizo. No, cuando llueve. Agua. Sí. No, lo dijo. No, no, quedaba escalea. Faltaba una. Ay, ay, ay. Bueno, bien, bien. A ver la foto del ídolo de ella. Foto ídolo. A ver, a ver, a ver qué eligió. Sí. Sí, de cuando era chica. Oh, Justin Bieber. De cuando era chica, obvio. Che, quiero decir una cosa. ¿Qué? De Justin Bieber. ¿Qué? Quiero decir algo de Justin Bieber. ¿Qué pasó? Ese día es muy facho. Justin Bieber. Sí. Hay un tema nuevo. No voy a decir lo que voy a decir de Justin Bieber. Sí, lo voy a decir. Pero estaba el fin de semana en casa y escucho que mi mujer hace así y pone un tema. Y entonces empieza a llamar. Me dice, le digo, qué buen tema. Me dice, es de Justin Bieber. Le digo, qué bien, Justin Bieber. Y entonces empezamos. Poné el último ese tema lentito que tiene Justin Bieber que no pudo acordarme cómo se llama el nombre. ¿Cómo se llama? Love Yourself. Love Yourself. Love Yourself ese. Love Yourself. Sí. Eso me dijo mi mujer. Me dice, y después lo vi en un video que estaba él. Escucha, escucha. Es bueno Justin Bieber, ¿eh? Escuchen este tema. Subir un poco. Si quieres bailar también. Este, lento. Este vale por lento. Sí, vale por lento. Vale por lento, vale por lento. Vale por lento. Qué lindo tema. Pésimo. Bailándole. Qué lindo. Pésimo. Ay, no, son... Te digo, está muy bien. Escucha, escucha. Y como que tienes tipo mucha onda, no tenés una banqueta. Se pone en una banqueta y a otro le toca la guitarra. Y decís, qué loco quiero ser como Justin Bieber. ¿Qué me está pasando, gordita? Le decía yo a mi mujer. Porque uno no se imagina, es un muchacho, pero mucha onda. Y este tema tan lindo que tiene... A ver la foto del ídolo de él. A ver. A ver. A ver. ¡Oh! Oliver Kahn. Oliver Kahn, este arquero. De chiquito a los siete, cuando empecé a atajar, era lo único que miraba. Claro. Y la verdad que empecé a jugar fútbol y a atajar gracias a él. ¿En serio? Sí, sí, me ha fascinado. Me gustó el fútbol gracias a él. Y vos como arquero, vos... ¡Ey, vení! No, porque para mí como que... Se me aleja, se me aleja. ¿Eh? Se me aleja. ¿Se te aleja? No sé, para mí. Se fue muy para allá. No, no. Ah, nosotros nos fuimos para allá. Si estamos, mirá, estamos acá nosotros. Como que ella... Como que para mí se aleja porque no puede creer lo cerca que quiere estar. ¡Ah! No sé, digo. Gracias, Diego. Vos atajando, sos más volador de estar abajo de los tres palos, sos bueno ahí o achicando. No, yo soy el... Te veo complicado con los centros. ¡Oh! ¿Sabés qué te veo? Ah, no, me liquidan. Te liquidan. Te veo pinta de... Te veo pinta de... No, no. Salvo, salvo a cualquier lado. Salvo a romper. Salvo a romper. Te juro que fue una... ¿Lo hablaste con producción? No. No, no, le daba. No, no, por eso. No, fue pura intuición. Quiero decir que te vi ahí complicada. No, salvo a romper y siempre le termino rando y le termino pegando a algún chico. Sí, ¿no? Tenés como bueno. Muchos penales. Bueno. Bueno, vengan por favor los dos. Vengan. Ay, locutor, que es 7 y 25, pero lo que pasa es que está bien. Sí, estamos bien. Me parece que no sé si... Pero ya igual se define... Siempre. Ok. Lo que pasa es que, viste, es como el asado. A veces no sabes si poner la carne o poner. Claro, exacto. Y tampoco quiero que venga uno de atrás de la pareja y me diga, no, no, andando vuelta. No, jamás. ¿Preparados, listos? ¡Ya! Dale, dale. Ahí estamos. Ahí va, ahí va. El arquero. Ay, me gusta esta pareja. En realidad, ¿sabes lo que me gusta? ¿Qué te gusta? Que a mí me gustaría que mi hija, si es nena, sea como ella. Y mi hijo, si es nene, que sea como él. Ah, muy bien. Bueno, mis hijos son nenes. Pero, ¿viste cuando como que te caen bien? Claro. Ahí va. Dale, dale. Vamos, eh, vamos. Dale. A ver. Eso. 15 segundos. Eso. Más rápido, más rápido, vamos. Eso. Uy, él saca todo. Uy, agastó. Uy, rompió el juego. Oh, el arquero. ¿Qué pasó? Para mí lo ha reído. ¿Eh? Para mí lo agarré. ¿Cómo lo agarraste? Sí, pero lo sacó. Igual deben ser 300 pesos el arreglo este. Ah, ok. No, estoy calculando. ¿Viste que esos tipos ya te están calculando? Ay, ay, ay. A ver la foto de comida preferida de ella. Mirá, flaco. Mirá, mirá, flaco. Fijate, Agustín. Ah, bueno. Sí. Eso es rico, eh. Eso no falla. Nunca. Eso no falla. Nunca. Milanesa, perdón. Milanesa de pollo, de ternera. Milanesa de qué? De cualquiera. De carne. Sí, de carne. Milanesa de pe... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice peseto? ¿Peseto o peseto? ¿Peseto? 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 No, locutor. ¿Peseto? ¿Peseto o peseto? ¿No vas a decir me hago un sándwich de peseto? Sí, ¿por qué no? ¿Pero en dónde? ¿Qué es? Yo también digo peseto. ¿En serio peseto? Yo también digo peseto. No podés decir peseto. ¿Pero por qué? ¿Vos cómo decís? ¿Vos decís? Yo digo pelleto. ¿Pelleto? Sí. ¿Y vos cómo decís? No sé, no conocí. Pero... ¿En serio me decís? Sí, no, no sé qué es. ¿No sabés lo que es el pelleto? ¿No? No. Una carne, un tipo de carne magra, ¿viste? Que se hace pelleto al horno. Claro. No. ¿Nunca la mencionaste? No, no. Decíle pelleto. Pelleto. Sí. A ver, peseto. Peseto. No, no, ves que no va peseto. Nadie dice peseto. ¿La facultad la dejaste? ¿Lo que pagaste todo el año? ¿No estás estudiando? Ah, se lo voy a pasar a mi mamá. Porque mi mamá está estudiando. ¿Cómo? ¿El mismo curso se lo pasás en la universidad? No, porque mi mamá es... ¿Qué, transferís la carrera? Sí. Pero no le reconoce la materia tuya, ¿no? No sé, yo no hice nada. Ah, es verdad. ¿Y sí te sirve el curso? Sí. Bueno, bárbaro. ¿Y tu mamá? Y mi amiga que se había notado conmigo que tampoco hizo nada, también se lo pasó a mi mamá. Termina estudiando las madres. Sí. Bueno. Bueno. A ver la comida preferida de él. A ver. Oh. Ajá, mirá. A sos re carnívoro. Soy bien argentino. Ah. ¿Vos sabés que... Sí, me da cosa cuando veo así. No, es increíble. A mí me gusta la carne, pero, esperá, sacá. Pero no sé qué me está pasando. O sea, me está cambiando. Soy muy buen amigo. Sí, pero me da cosa cuando lo veo. O sea, la otra vez hicimos el fin de semana con unos amigos. Sí. Y ya me da... Que no sé. Y a la vez, bueno, no quiero entrar en eso porque es una... Es un tema. Es algo que a cada uno... ¿A usted, locutor, le gusta la carne? Sí, 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 mucho. El asado mucho. ¿A vos te gusta la carne? Sí, obvio. ¿A vos te gusta la carne? Me encanta. Ay, el único que está medio abasoso con eso soy yo. No, no, pero también da impresión. No, me encanta la carne, ¿eh? Me gusta. Sí, sí, sí. Me gusta. Esas cosas, la cruz y todo eso. La cruz, cocina la cruz. Sí, cuando lo veo, viste, con... Y bueno, porque... Pero a la vez, por ahí es una cosa de decir, dale, igual es así. Claro. Pero ¿por qué es así? Porque una cosa es cuando entre los animales se comen. Pensaba el otro día, hablaba con mi mujer. Porque, bueno, los animales, ok. Pero nosotros como que podemos hacer otra cosa. Se puede evitar. Podríamos. Si no, no vamos a entender. No es que lo necesitas sí o sí. Entonces podés otra cosa. Igual todo lo pienso, me gusta la carne. Sí, sí, reflexionar. Pero hay que como que ir cambiando. De a poco más evolucionó. O sea... Vamos a... Pero bueno, a la vez, algunos te dicen, dale, cortala. No sé. Es verdad. ¿Eh? ¿Qué andan ustedes? Estamos analizando la estrategia para el juego. Ah, ok. Bien. Preparado. ¿Estás bien con él? Sí, sí, bien. ¿Qué pensás que dicen tus compañeros de él? ¿Que es un buen muchacho? Sí. ¿Los que están mirando? Sí, sí, sí. Ah, bueno. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Eso! ¡Vamos! Arriba, vamos, arriba. Ahí va. Eso, eso. 15 segundos. A ver. 10 segundos. Ahí, ahí, en la mitad se complica. Rápido, rápido. 5 segundos. Dale, 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 dale. Arriba, 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 arriba. Dale, 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 dale. ¡Ah! Se salió. Claro, el tema es que quede cuello con cuello. Sí. Ay, qué macana. Qué macana. A ver, dos actividades, dos cosas difíciles para él. Dos cosas que le cuestan a él. Eso vas a mirar, Abril. Fíjate, allá dos cosas que te cuesta, ¿qué? ¿Jugar al tenis? Y dibujar. Jugar al tenis te cuesta. Y dibujar también. Sí. Sí, sí. O sea. Me llevé plástica como 5 años seguido. Y sos arquero. Sí, ¿qué? O sea, sos bueno con las manos, pero sos malo en los centros. Sí. Y eso por ahí te duele. Muy mal, muy mal. No, pero claro. A ver, las dos cosas que le cuestan a ella. ¿Viste que uno siempre tiene cosas que te cuestan? Sí, sí. Que son difíciles, que no. Ah, bueno. ¿Qué cosa? Cocinar. ¿Cocinar no? Eso lo compenso yo. ¿Vos sí? ¿Cocinás bien? Eso lo compenso yo con ella, sí. Ah, muy bien. ¿Y qué más? Y los deportes. ¿Nada los deportes? No puedo desde chiquita. ¿Cómo era que decían cuando uno era malo en los deportes? Ojota. Ojota decía, ¿eh? Sí. Vos sos uno ojota, te decía. Ojota. ¿Viste cuando te bardean con esas cosas? Sí. A ver la foto hit en ese Instagram. Sí. A ver la foto hit de ella. La que tuvo más hit, más likes, la que más gustó. Hay 38 me gusta tuvo. Y los comentarios, ay, qué lástima, no se ven los comentarios. Ah, no. Pero linda foto, ¿eh? ¿Ahí saliendo de dónde? No, ahí paseando por Palermo. Bueno, te mandaste un el diablo se viste a la moda, ¿eh? Estuviste como así, tiraste una... Buena, buena foto, buena foto. Sí, blanco y negro. Lo fallo. Me gusta mucho. ¿Ah, sí te gusta? Sí, me gusta lo que es. A ver la foto de él, la de Instagram. A ver. A ver la que más like. 111 tuvo. Sí. Ah, bueno. ¿Y esa dónde es? En la mezquita Aya Sofía, en Turquía. Sos patudo, ¿eh? Calzo 43 y medio. No, y además tenés unos gemelos que, mirá, son trillizos, ¿eh? Impresionante lo que, como muy do, do, ¿viste? Y claro, arquero, jugador de fútbol, sos fibroso, ¿no? Fibroso. Sos fuerte, además. Sí, sí. Sí, tenés fuerza. Sí, no me agarré, pero sí. O sea, vos viste, la otra vez estábamos en una reunión y viene una de las novias del grupo y le dice a un amigo, ay, no me abrís la gaseosa. Y entonces lo veo a mi amigo y empieza, ¿viste? Un momento espantoso. Estábamos en fila, estaba el amigo y había uno más y venía yo. Y dice, y dice al que ve, al segundo, le dice, no, se la pasa, dice, no, abrí la U que no puedo, tengo la mano mojada. ¿Viste que siempre decís algo? Tengo la mano, está mojada, está mojada, boludo. ¿Entendés? Como que la remás como podés. Y viene, y va mi amigo, el que estaba al lado mío, así. El segundo. También, no podía. Y yo digo, se bien. Es un problema, estaban todas las chicas. Claro. Es horrible no poder abrir una gaseosa. La autoestima te queda por el piso. Sí, es verdad. Y cuando, y hace así, y el chavo, y escuchó, psst. Lo que festejé. Qué alegría, claro. Que el tipo pudo, o sea, es muy, vos sí tenés fuerza, esas cosas. Mi viejo con las manos rompía. En Navidad, así, tres nueces, con las manos. Esa gente que, vengan por favor los dos, vengan. Se vienen los camarones, los langostinos. Muy bien. Preparados. Lo que no le gusta. ¿Listos? 7 y 33 de este día jueves que me parece que al final está haciendo bien ahí. Sí, puede ser. ¿Preparados, listos? Vos no dijiste nada del puntaje de él. Él dijo 11. ¿Querés decir o no? Después. Ok. Ok. ¿Preparados, listos? ¡Ya! ¡A ver, eso, eso! Bien arriba, eh, vamos. Ahí va, ahí va. Al centro. Dale, 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 dale. Ahí, 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 ahí. Al centro, vamos, vamos, vamos. Eso, eso, eh. Ay. 30 segundos. Dale, 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 dale. Ay, ya. Dale, 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 dale. Ay. Dale, 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 dale. Vamos, que se puede, vamos, vamos. Vamos, 20 segundos. Ay, ya. Eso, viene ahí. Más rápido, eh, vamos, 15 segundos. Ay, ya. 10 segundos. Ay, ya. Vamos. 5 segundos. Dale, dale, ahora queda poco. Dale, dale que puede. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Tiempo. Ay, no, 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 no. No pudo hacer fotos de objetivos de vida de ella. Ah, bueno. Fue lo que quiere ella en la vida, lo que quiere lograr. Ok. Oh, es recibirse. Obvio. Es por lo que vine. Ahora, qué lindo. Te digo, la verdad es una injusticia que uno no se reciba en la universidad siempre en esta facultad, eh. Es verdad. Es una injusticia, realmente. Porque al final te recibís todo bien, eh. Todo bien con la Universidad de Buenos Aires, con todas las sedes. Sí, claro. Pero vos salís de Ciudad Universitaria, que es espectacular, no es lo mismo que esto. No, claro. Salís de, no sé, de Puan, Filosofía y Letras, te recibís ahí con la última manera y decís, bueno, dale, buena onda. Son divinas también, ¿no? Sí, sí, sí. Uribur, cualquier sede, pero es como esta noada. No. Los huevos son acá, ¿viene? Claro. Esto es espectacular. Sí, es hermoso. Es muy lindo. Es muy lindo. Te alejás de nuevo. Sí, te alejás de nuevo. Es verdad. Es verdad. No, que si es como... Claro. No, no, no. Escucha, espera, ahora vamos a ver la foto del objetivo de vida de él, pero espera, pero espera. Piero Esportivo, un colchón diseñado para deportistas, con espuma de alta densidad, soporte zonificado, tecnología Fresh Comfort y toda la evolución tecnológica que potencia tu descanso, porque dormir, dormir bien también es entrenar. Piero es el mejor colchón, mirá. Piero Esportivo, un colchón ideal para deportistas, diseñado para que tu cuerpo se recupere y puedas completar una importante etapa de todo entrenamiento. El descanso, dormir bien, también es entrenar. Acompañaste a tu marido al asado... Pueden charlar entre ustedes. Porque yo por ahí estoy acá y me estaba entrenando. Acompañaste a tu marido al asado de fútbol el sábado a la noche. Tarjetas en Cossud tiene algo que decirte. Tarjetas en Cossud. Mirá las imágenes. Te mereces todo. Con Tarjetas en Cossud disfrutás 50% de descuento más 3 cuotas sin interés los viernes en peluquerías y muchos beneficios más en shoppings, turismo y super. Si todavía no tenés tu tarjeta, pedila solo con tu DNI y usala donde quieras. Tarjetas en Cossud. Todo por vos. ¿Qué hablaron? Ah, bien. ¿Qué hablaron? ¿Eh? ¿De qué? ¿Acerca de qué tópico? De lo bueno que estaba... ¡Ay, dije tópico! ¡Tópico, sí! ¡Ay, sí! Nunca lo había mencionado de esa manera. Perdón. Del programa, de cómo venía, de cómo estaba. Ah, pero del chape no. 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 Todavía no. Bueno. Ah, ah, ah. ¡El amor es así! ¡Eso! ¡Lo sé! ¡Ah, la foto de objetivo de vida de él! A ver, por favor. Ah, bueno. La foto de objetivo... ¡Oh! ¿Qué es lo que querés? ¿Ser como Mark Zuckerberg? Ser como Zuckerberg. Exactamente. ¡El amor es así! ¡Lo sé! Te digo, es un tipo enamoradísimo. ¿Ah, sí? Sí. Además, tiene una vida re normal. Claro. El tipo alquila. Me imagino. ¿Viste cuando te dicen eso ahí? Es buenísimo. Te dicen, el dueño de Facebook tiene una vida re normal. Sí, claro. Sí, claro. Me lo voy a encontrar en los amigos de Villaluru y todo. Pero no, pero es cierto que el tipo... Ahora hay un nuevo millonario, digamos, ¿no? Sí. O empresario, o exitoso. Y es esta onda. El tipo es así, tranquilo. Te gusta el perfil. Me encanta. Aparte, es lo que quiero ser. Estoy estudiando Administración de Empresa para esto. Así que dirigir en el futuro de una empresa el día de mañana sería mi sueño. Bueno. Bueno. Muy bien. Ay, lo sé. Es como tocar el cielo. Ahí está la moon. Ay. Bueno. ¿Alguna pregunta que le quieras hacer? ¿Vos a ella? No. ¿Vos a él? No. ¿De qué signo sos? Aries. ¿Y de qué cuadro? Boca. ¿Te gusta alguna piedra en especial? No. ¿Le das bola a eso de las piedras? No. ¿Viste que hay gente que le gusta, colecciona piedras, busca piedras, se copa con las piedras, ¿no? ¿No te va eso? Sí. No, pero no me llama la atención. ¿No? Tengo la amatista, tengo la... No, eso no. No. Hay gente que las compra y todas las piedras. ¿Vos te copás? Ay, me encantan. ¿Qué piedras? Me gusta el cuarzo rosa. ¿El cuarzo rosa? Porque es del amor. Sí. Y me gusta la turmalina negra. La turmalina negra. Contra la mala energía. ¿Es de la mala energía? No, contra la mala energía. Ah, contra. No, ya veo que le gusta la mala energía. ¿Vos de qué cuadro sos? De Gimnasia de la Plata. De Gimnasia de la Plata. ¿De qué signo? De Géminis. De Géminis. Bueno, una tarjeta para cada uno porque el amor es así. Ahí va. Ah, no, sí se da. Ojalá. Esto se da en serio. Ojalá. Se conocen las familias en tres meses. Sí se da entre ellos. Y son familias las de ellos que se llevarían bien. Lo sé. Seguramente. ¿Mamá y papá juntos tenés, Abril? No. No, separados. Sí. ¿Agustín, mamá y papá juntos? Sí. Sí, juntos. Ok. Bueno, mentitas es otra dulce tentación de Felford. El inconfundible sabor de la crema de menta bañada con el más exquisito chocolate Felford. Una combinación incomparable. Mentitas, el verdadero placer de la menta al chocolate. Entrá a felford.com.ar o a su fanpage oficial y participá de concursos en Traté de Novedades y seguí descubriendo los exquisitos productos que Felford tiene para vos. Acordate que si es chocolate, es Felford. Ay, 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 el amor es así. Llegó el momento de supermercados día y la escuela despertas en ahorro. Lección número uno lleva siempre tu tarjeta Club Día. Encontrá ofertas increíbles y los mejores descuentos, mirá. Bienvenidas a la escuela de expertas en ahorro. Solo por este sábado, 2x1 en vinos en botellas de todas las marcas y 3x2 en pastas secas de todas las marcas. Y solo por el domingo, 3x2 en arroz, salsas y puré de tomate de todas las marcas. Supermercados día. Si pagás más, es porque querés. Bueno, nos vamos a ir a un corte. ¿Eh? Y si se pueden mirar entre ustedes. Va, por ahí es medio molesto. Si no, no. Si quieren. Y nos vamos a un corte. Y ya volvemos. Vamos. Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Estudia él. Ella, perdón, ella. Es la administración de empresas. Tiene un promedio alto. Le gusta mucho el estudio. Es ayudante de cátedra en una materia de la universidad. Le encanta el fútbol. Llegó a jugar en la reserva de gimnasia y es grima de la plata. Pedro Troglio comentó, lo dejó libre. Tiene pensado continuar con la carrera de futbolista. Vive con su familia. Cambió ir a jugar al fútbol 5 con Marcos Rojo por venir a la mejor elección. Encontró a una chica. Estuvo de novio cuatro años él. Le gustan las chicas rubias, femeninas, con gran sentido del humor. Le atraen las mujeres sinceras y responsables. Ella tiene ganas de conocer a un chico que sea divertido, que le haga reír, que estudie, que piense en su futuro. Le encantaría estar con una persona que estudie en la universidad, que se pueda hablar de cosas profundas. Dice ella que nunca estuvo de novia y que siente que jamás se dio la situación para estar formalmente en pareja. Cuando buscas tecnología no te podés equivocar porque la mejor elección es ir a Musimundo que te da variedad de financiación y las ofertas que mejor suenan. Musimundo parte de tu mundo, mirá. Aprovecha las ofertas que suenan bien. Encontrá en Musimundo esta espectacular PC Exo United Gamers con procesador Intel Core i7 y placa de video GeForce con la máxima potencia para tus juegos. Musimundo, parte de tu mundo. El 21 de julio se estrena la vida secreta de tus mascotas. ¿Pensaste qué hacen nuestras mascotas cuando no estamos en casa? No te la pierdas si prestas la atención al personaje de Duque, es la voz de Campi, mirá. ¿Te preguntaste? Te veré en la noche. ¿Qué piensa tu mascota? Pórtate bien, Leonor. La vida secreta de tus mascotas en 3D. Abril Vila, ¿algo que ver con el empresario de América? No. ¿Del canal América? No. Agustín Alvariño. Ay, ay, ay. Un fibrón para él, un fibrón para él. Me escribo. Bueno. Tiene que poner si sí o si no. ¿Vas a ser bien todo? Obvio. Ok. Si todo me parece un sueño. Bueno, mantenelo, por favor, acá. Ahí, como un tesoro. ¿Está bien? Ahí está. Ahí está. Ay, hola, Dios. Pero un día se está. No. Ay, ay, ay. ¿Qué sentís? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, bien. Lo pensé genial. ¿En serio? Sí, re divertido. ¿Pero es porque ya terminó o no? No. ¡Ah! Ah, bueno, por favor, escribí si sí o si no. Como que tardó y no sé, hizo... Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Flaco, da vuelta. A ver. ¡Sí! ¡Eso! Sí, sí, sí. Bien. Sí, para vos, Troglio. Mirá. Ahí está. La decisión. ¡Tabu! No, un fenómeno también, Troglio. Es un fenómeno. Ay, si pone que sí, locutor. Ojalá. Si pone que sí. Hay algo que es más fuerte que el poder del amor. Es el poder... Hago esta publicidad. Un segundito, ¿eh? No muestren todavía. ¿Está bien? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, hay algo más fuerte que el poder del amor. Es el poder de la nueva Stacker 5.0 Powered Burger King. Una nueva hamburguesa con cinco carnes a la parrilla. Más queso cheddar. Mucho más bacon. Y más salsa Stacker. Esto sí es poder, de verdad. Animate al poder. Anda a un local de Burger King y pedí tu nueva Stacker 5.0 Powered. Ah, bueno, bueno, bueno. Un aviso hago antes que de vuelta, ¿sí? O da vuelta. Ay, no me aguanto. No, después hago el aviso. Esperá. Ok. A ver, a ver, a ver. ¿De vuelta? Por favor. A ver. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Dios sabía, lo sentía. Muy bien. ¡Qué alegría, ¿eh? ¡Bravo! ¡Rosa! ¡Eso! Esto que es Agapornis, ¿no? A ver. Sí, Agapornis. Sí, claro. Es bueno este tema, ¿eh? Sí, es bueno. Como que todos los de Agapornis me lo... Está bien. Tener una rosa. ¡Eso! Es bueno este tema, por favor. Qué alegría. Él se quedó tranquilo y cantando. Sí, los dos. Está conforme. Demasiado. Demasiado, dice. ¿En serio así? ¿Te sentís? Sí, está bueno. Vengan, por favor, los dos. Bravo, ¿eh? ¡Subí la música! Sí, claro. Ese pón me lo podés llevar, ¿recuerdo? ¿Cómo? ¿Qué cosa te querés llevar de recuerdo? No, el papelito ese. ¿En serio? Está bueno. ¡Sí! ¿El papel? ¿Dónde está el de ella? O sea, piensen, piensen una... Yo quiero el de ella. Claro, este recuerdo después. Claro. ¿Entendés? Yo quiero el de ella, quiero el de ella. Quiero el de... Ahí está. Muy bien. Acá tenés el cine. Es buena la de los papeles. Sí, buena, buena. Campeado. Sí, te queda. ¿Entendés? Claro. Está bueno para... Eso se nos tendría que haber ocurrido. Claro. ¿Entendés? Cada uno se lleva su papel. ¿Qué? A veces lo hacen, me dicen afuera. Se los dan. Muy bien. Es buenísimo. Bien ahí. Claro. Ah, no, está bien. Si lo hacen, me miran como diciendo, nosotros lo hacemos. Claro, los tipos... Pero yo no vi. Me gusta también participarme. Felicidades, Credil, por sus 30 años. Llévate un préstamo de hasta 45 mil pesos en el acto con cuotas fijas y mínimos requisitos. Acercate a cualquiera de las 135 sucursales de Credil de todo el país o ingresá a credil.com y solicita tu préstamo hoy mismo. Mirá. En Credil podés llevarte un préstamo de hasta 45 mil pesos con mínimos requisitos, cuotas fijas y en el acto acercate a cualquier sucursal de Credil o ingresá a credil.com. Credil, 30 años y el mejor préstamo. Ay, me puso los puntos malos. ¿Vos lo viste, no? ¿Cómo me dijo? Decí vos, porque si no... Guido, las luces. Así me dijo él. Así me dijo. Estaba mientras sigo la publicidad, me dice, ey, Guido, Guido. Las luces. Upa. Sos bravo, ¿no? Sí, además dijo que era muy... Sí, las luces hay que para bajarlas. Sí, un poquito, un poquito, porque tengo esa que me está destrozando. Ah, ok, ok. Ah, ah, porque es verdad. Sí, esa ponés la mano así, es facial, ¿eh? Es bárbaro. Esa te... tú estás... Gracias, Musimundo, con su más de 200 sucursales nos acompaña con los premios. Musimundo, parte de tu mundo. ¿Qué música ponemos? A ver, musicalizadora, algo bueno. A ver. ¿Está bien esto? Sí, pero... Las luces. Ah, las luces, dale con las luces. Aquella me deja distraer. Apagá las luces, por favor. Apagá. Eso, eso, está bien. Ahí se ve. Ahí va, ahí va. No, pero subí la música. Luz, baja, música. Si probarte es un acto suicida, yo prefiero morir. A tu lado a vivir sin ti. ¿Y qué? ¡Paray! Y esa no dejó su sonrisa. ¡Ah! No abandonó su sonrisa, ni un segundo. Ahí está. Ahí está. ¡Ay, sí, un beso! ¡Qué! Gracias. ¡Ah! Gracias, Musimundo, que consume más de 200 sucursales. Nos acompaña con los premios. Musimundo, parte de tu mundo. Gracias, confitería Pese. No, Pese, Peseto, ¿no? No, claro, claro. Pese por el catering. Ahí está. Me mezclaron con Peseto hoy. Me quedé con eso. Para participar, el 13TV.com. Sí. Bien. Flaco. Espectacular. No fuiste a jugar con Marcos Rojo, pero 10 veces mejor. Ahí está. Tenía un partido con Marcos Rojo, de verdad. No llegamos a chequear, pero lo vieron en el WhatsApp. Sí, 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 lo chequearon. Y el tipo no fue a jugar con Marcos Rojo y se vino. Y muy bien que hizo. Sí. Ah, ¿se pueden dar un abrazo? A vos. Sí, para ver, yo, chao. Es que me gustaría seguir viendo. Ahí está. A ver cómo siguen. No sé si se van a comer. Bueno. Eh, eh, eh. Se quedan con Telenoche. Estoy de más. Bueno. 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 Bueno.